¿Has estudiado arquitectura saliendo al colegio? Saliendo al colegio. Tengo, bueno, la arquitectura está metida en la familia de mi abuelo. De lo que me había contado, claro. Y luego tengo un hermano mayor. Bueno, todos mis hermanos son mayores, pero el segundo es que es arquitecto. Y él estudió en la Escuela de Arquitectura del Paraíso. Ya, perfecto. En los años 60. Yo lo iba a visitar. Y vivían en una casa, en La Pajarera, que era una casa que ya estaba demolida, donde también vivían los jaibas cuando empezaron, en esa época. ¿Tu hermano vivía con los jaibas? Sí, me compartió con ellos en la casona. ¿En comunidad? En comunidad. Era del hipismo de verdad. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Entonces yo iba ahí con mi madre, muy a regañadientes, donde le gustaba que yo visitara a mi hermano porque, bueno, en fin. Pero a mí me era alucinado ver a mi hermano en pelucón en esa época, viviendo en comunidad con amigas y amigos, era como guau. Y entonces yo ahí empecé a enganchar con la arquitectura. Yo veía los trabajos del espacio que hacía mi hermano, las maquetas, qué sé yo. Me empezó a gustar porque había mucha manualidad ahí. Yo para la manualidad siempre he sido bueno. ¿Dónde haste cuántos años de arquitectura? La completa, la carrera. Sí, egresé de la escuela. ¿Tú egresaste de arquitectura? Egresé de arquitectura a la católica, sí, el año 70 y 80 casi, 79 por ahí de nunca haber egresado. O sea, ¿tú estudiaste toda la carrera? Entera. ¿Te mamaste todos los horarios, las maquetas? Me mamé todos los carretes. ¿Te mamás todos los carretes? ¿Te acostaste a la hora de la...? No dormíamos durante semanas. ¿Semana? Semana, no me titulé. ¿Pero por qué no? ¿Se ha hecho todo hasta el camino completo? Bueno, porque si los caminos son caminos y son maravillosos como tales. Ah, todo tu respuesta, ya. Ese estado de cosas me empezó como a asfixiar un poco en el sentido de buscar otras formas de lenguaje, otras formas de expresarme, otras formas de sentirme... Increíble como el entorno te saca el foco, porque tu foco era ser arquitecto. Sí. De sentirme de alguna forma también protagonista de mi tiempo. Claramente no lo estaba logrando. En el 75 o menos, en el 75 o 6, por ahí, me fui a estudiar música a un instituto, que era el taller 666, que era un instituto que se había armado, el primer instituto privado que yo conocí. ¿Y te fui a estudiar música después de haber regresado a arquitectura? No, 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 al tercer año. ¿Paralelo? Paralelo, sí. Y me fui a estudiar ahí a ese taller que tenía escuela de teatro y de música. Pero eran profesores, la mayoría de accionerados de la universidad, eran brillantes. Y estuve un año estudiando composición, pero entre tanto, nos venían a jotear los de teatro. Ya, ya empezaste. Venían a ver los cabros ahí, oye, ¿por qué no me hacía un bolito? Mira, tenía este personaje y tal cosa. Y yo a la vez también, aparte de nuestras presentaciones, veía las presentaciones de los teatreros. Y me empezó a gustar. Tengo algo que mostrarte. A ver. Quizás tiene que ver un poco con esa época. Pobre, qué lindo. ¿Qué tal? No, eso es muy posterior. Bueno, pero tiene que ver con la música. Sí, porque tú empezaste a tomar clases de trompeta hace poco. Hace muy poco. En rigor, en una teleserie, en una teleserie que había unos mariachis. ¿Ya? En El Pobre Rico. ¿Ya? En El Pobre Rico, yo tenía que ir a cantarle una serenata al personaje de la Carola Rey. Pero hasta las calas, está hecho, está hecho. Bueno, con mucha fuerza. Bueno, entonces tenía que cantarle una serenata y llegaron unos mariachis. Entonces, ahí le dije a ese tipo, al que tocaba trompeta en el grupo, que me hiciera clases. Y él empezó a hacerme clases. Y ahí nos íbamos después de las grabaciones. ¿Sabes? Yo me quedaba en TVN. Se iba todo el mundo. Y yo me metía en un camarín con este profe de trompeta. Y ahí, ahí, ahí podíamos callampear sin un problema. Porque... Si querís me mande de la cresta. Si querís me mande de la cresta. No, 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 no. Un sonido. No, no, no. ¿Un sonido? ¿Por qué me querís dejar en vergüenza? No, no. Esta está sanitizada. ¿Está sanitizada? ¿Estás segura? Por eso no quiero... Las boquillas, eso sí. Hay que pasar las boquillas. ¿Estás seguro? Juan, sácate un sonido. Está extraordinario. Tírate. ¡Cego! No. ¿Podríamos decir que todavía sopla Pancho Valle? ¿Esto es un truento muy difícil? No. La verdad, las cosas que... Sí, pues... ¿Sacarle sonido a esto es muy difícil? Sí. O sea, si me hubieses dicho que iba a hacer esta propiedad y yo hubiese estado toda la mañana ensayando, te podría tocar un tema, pero así como una primera noche. No, o sea, más cuánto, un año y medio que no estoy tocando. Un año y medio, sí. Nunca logré hacerme músico, digamos. Y he estudiado, he estudiado piano, he estudiado guitarra, he estudiado un poco de rompetas, en fin. ¿Qué es lo que 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 es?